¡Suscríbete al canal! ¿Eh? El abuelo no escucha. ¿Qué dijo? Marina. Marina. Marina, me da miedo tu biblioteca. Tengo miedo que se caiga en cualquier momento. Veo que están todos los estantes así, Marina. Bueno, ahí vimos que había una niña alrededor. ¿De dónde sos, Marina? De Coglan, Saavedra. Perfecto. Bueno, Marina, hasta ahora vino bien en la batalla viral. Hemos entregado recién un barco de 10.000 pesos, pero tenemos todavía otro barco de 10.000 pesos. Tres de 5.000, dos de 1.000 y cuatro de 500. Tenés cinco chances para encontrar dónde está el barco de 10.000 u otro barco. Acordate que los barcos están para arriba, para abajo, derecha y izquierda, no en diagonal. Poden estar pegados, separados, pero son cinco chances que tenés para encontrar algún barco. Así que decime una letra, un número, de la A a la K, del 1 al 15, a ver si encontrás algo. H5. H5. H5 minutos dijeron que... A ver qué hay. ¡Agua! No importa. Vos que sos de la Marina, deberías encontrarlos. Cuatro chances te quedan. G7. La nena le sopla. J8. Te dijo otra cosa, Ivana. Te dijo C7 y vos dijiste J8. Bueno, J8. A ver qué hay en la J8. Hacéle caso a tu nena. Bueno, te quedan tres chances. Elegí vos o tu nena. G7 me dicen. ¿G o C? G de gato. G de gato 7, a ver. G de gato 7, a ver. Dos chances. Aunque no ganes, le puedes dejar la puerta abierta si llega a jugar otro. K-11. 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 A ver qué hay. Nada. Bueno, una más para ayudar. Si llegamos a jugar otra vez, elegí otro más, Marina. Cualquiera. No pensás. No pensás. Pensás. No, pobrecita, mi amor. Ay, la escuchás. Sí, la escucho. Decí cualquiera. Decí cualquiera. Me ayudaron a anotar C7. C7. A ver si le dejamos la puerta abierta a otro barco si es que hay tiempo de jugar. ¡Ah! Si hay tiempo de jugar, le dejaste la puerta abierta al barco de 10.000 que nos queda. Si hay tiempo de jugar, no quiero prometerlo. Marina, te mando un beso grande si querés vos mandar mensajes, saludos o lo que quieras. Le mando un mensaje enorme a todos mis sobrinos, a mis hijas, a José que cumple dos añitos, mi sobrina. Así que un beso enorme a mis hijas que están acá al lado. Besos. Besos a toda la familia. Bueno, gracias, Marina. Chau. Bueno, seguimos en vivo para vos. Son las 22 y 7 minutos de la noche. 16 grados 1, la temperatura de adelante. Carolina con...